Aquí lo que nosotros estamos haciendo es, como bien dijo Manuel, número uno, cumplir con lo que marcan nuestros nuevos ordenamientos legales. Tenemos que cumplir con las leyes, tenemos que cumplir con las normas, tenemos que cumplir con la transparencia, tenemos que cumplir con la disciplina financiera, pero también le tenemos que cumplir a los trabajadores. El secretario del Ayuntamiento de Campeche, Jesús Quiñones Loesa y demás autoridades municipales se reunieron con agremiados del sindicato Corazón Valiente que lidera Manuel Bonilla Carrillo para aclarar el tema del incremento en los descuentos por concepto de impuestos sobre la renta que se ha visto reflejado en la nómina de los trabajadores. Quiñones Loesa explicó que esta situación se debe a que los bonos de compensación que reciben los sindicalizados se comenzaron a reflejar ante Hacienda la primera quincena de enero y afirmó que la comuna no se está quedando con un solo peso del salario. Aquí no hay nada en contra de los trabajadores, todo lo contrario, los líderes sindicales siempre pugnan por mejores beneficios de los trabajadores, este es uno de ellos y por eso estamos aquí con Manuel Bonilla y quiero comentarte del total de trabajadores que había en el ayuntamiento, el 30%, el 30% es el que el día de hoy nos faltaba por regularizar, con esto ya estamos cumpliendo con el 100% de los trabajadores que van a tener certeza jurídica en su bolsillo. El secretario aclaró que en cuanto al otro sindicato del ayuntamiento que lidera Luis Chap Ruiz, nunca se acercaron a pedir la aclaración del tema hasta el día de la marcha, pero se atenderá de igual manera. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.